En marzo el coronavirus se expandió a nivel internacional, pero todavía quedaba algo de wrestling por analizar. ¡Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Aperkata! Aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona del wrestling profesional. Como siempre antes de nada recordaros que os estéis suscribiendo al canal y dándole a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido. Y como no, siguiéndonos en nuestras redes sociales, arroba Aperkata Spanish en Twitter. Rodri, aquí estamos, acaba un nuevo mes, mes de marzo. Hemos visto como progresivamente se iban cancelando más shows de lucha libre a nivel internacional, pero todavía queda wrestling y sobre todo todavía quedan algunas joyitas dignas de recomendar. Sin duda alguna este 2020 va a ser el año de las joyitas, ¿no? Va a ser el año de las joyitas, muchos shows todavía en Japón. Siguen siendo algunos con público, otros sin público, pero creo que hemos recogido y seguimos recogiendo grandes combates alrededor de todo el mundo, ¿no? Y el coronavirus parece que para bien o para mal, no para el negocio del pro wrestling. Recordamos para los nuevos cómo funcionan las normas de nuestros vídeos de combates recomendados. En primer lugar, no hablamos únicamente de los mejores combates que hemos visto al mes, sino que intentamos que sea un popurrí con lo más variado que hemos visto en estos últimos 31 días. Y segundo, no hablaremos de combates ni de WWE, ya que consideramos que tienen suficiente exposición y suficientes canales que tratan WWE, ni de New Japan, ya que hacemos review de sus shows por separado, ni de All Elite Wrestling, porque también hacemos review de todos sus pay-per-views por separado. Así que, dicho las normas, me meto con mi primera recomendación y me voy al fin de semana del 16 Karat Gold, ¿no? El torneo por excelencia a nivel independiente en Reino Unido, ¿no? El bola de Europa, en Reino Unido no, perdón, en Alemania, perdón por el botch. Pero bueno, es un fin de semana que todo el mundo hablaba de Mike Bailey, todo el mundo hablaba de Bandido, hablaban de su clásico en la noche 2 del 16 Karat, pero yo me quiero centrar en Ambition, sabéis que aquí nos gusta mucho el Shoot Wrestling, y en Ambition tuvimos una Super Fight que cumplió con su nombre, ¿no? Cumplió con esta nomenclatura que enfrentaba a dos auténticos veteranos maestros del estilo desde Japón, Daisuke Igueda y Yuki Shikawa, que se dieron con todo, en el que para mí fue el combate del fin de semana, tremenda lucha, tuvimos un poco de grappling a Raterona para comenzar, fue caldeándose, y luego al final pues es una bomb fest brutal, o sea, tienes a Igueda practicando todo tipo de strikes, con puño cerrado, con patadas, como veis en la miniatura del vídeo, o sea, es un combatazo que se marcan Igueda y Shikawa, demostrando que en Japón, pues los viejos rockeros todavía tienen mucha gasolina en el tanque. Y de torneo a torneo me quiero ir al Strong Climb, este es un torneo round robin, ¿vale? Como podría ser el G1 Climb más, que ocurre cada dos años en Big Japan Pro Wrestling desde 2012. Big Japan Pro Wrestling es conocido por tener dos divisiones diferentes, está la división Deathmatch y está la división Strong. Entonces, cada año lo que hacen es, un año tenemos un combate, un torneo Strong, otro año tenemos un combate Deathmatch. Y en este caso me quiero ir al día uno, ¿no? Tenemos un feel de oponentes bastante, bastante curioso, pero en este caso lo que hicieron fue coger a cuatro de las grandes estrellas de la compañía y ponerlas juntas en un tag team match, para acabar o para ser el main event de este primer día del Strong Climb. Y tenemos a Ondaoisu, que es Ekimoto y Kohei Sato, contra Irie y Okabayashi. Un gran combate que esperar de estos cuatro. Creo que hemos hablado varias veces a lo largo de este año de estos cuatro. Son cuatro Big Mans, Big Hots Fight, tiene de todo, tiene esas kicks de Sato, tiene esos chops de Okabayashi. Yo creo que tiene un poquito de todo y lo que te hace es darte una preview, ¿no? Por si acaso quieres invitar tu poco en Villaga Pan Pro Wrestling, de lo que puede ser esta división Strong, que yo creo que se habla muy poquito de ella. Tiene sus más y tiene sus menos por parte del buqueo, pero la verdad es que da combatazos. Así hablamos de un gran combate tag en noviembre del año pasado con Walter, en este aniversario de la carrera de Ekimoto. Yo creo que aquí volvemos a tener un combate muy parecido, ¿no? Y con una gran intensidad. Pues, Rodri, me voy a meter en tu terreno, me voy a meter en Japón de lleno, porque si os gusta, ¿no? Si os llamó la atención la recomendación de Rodri, voy a ir por el mismo camino. Voy a ir por el camino del Strong Style japonés fuera de New Japan Pro Wrestling. En este caso me centraré en el show 19 aniversario de Shiro One. No tuvo en el Main Event un buen combate, más que un gran combate, entre Kohei Shato y Yuji Ino. Pero me voy a quedar con el Komein Event, que fue una auténtica locura de tag team match. Teníamos por un lado a Strong, Villaino, Daisuke Sekimoto y Yuji Okabayashi. Pero en esta ocasión se estaban enfrentando a los Dangan Yankees, ¿no? A Takashi Sugiyura y a Masato Tanaka. O sea, son prácticamente cuatro de los mejores luchadores japoneses de su generación, de los últimos 20 años. El año pasado hablamos mucho de nuestro top de combate de esa saga entre Strong VJ y Violent Giants. Y yo creo que esto no tiene nada que envidiarle. Es media hora de pura intensidad. O sea, Sekimoto y Okabayashi funcionando como una máquina bien, 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 bien coordinada. Pero es que Tanaka y su Yura es increíble. O sea, está a un nivel excelso. Son dos auténticos veteranos que están atravesando una nueva juventud. Que no digo ni una juventud, porque estos no envejecen. Y de verdad, o sea, si os gusta el Strong Style, os gustan las peleas entre tipos fuertes. Pues tenemos quizá a la gente más super heavyweight, a los Sekimoto, Yokabayashi, no al Golem y a Daisuke. Y por otro lado, pues a este perfil más stiff, pero un poquito más atlético, como es el caso de Tanaka y su Yura. Así que otro gran combate de Strong Style que recomendamos este mes de marzo. Venga, vamos a seguir en Japón. Japón que decidió, pues, hacer varios shows, sobre todo durante este mes de marzo. Mientras que en otros lugares parece que la actividad cesó. Hay diferentes compañías que decidieron tener grandes shows durante este marzo. Y uno de ellos era O Japan Pro Wrestling, ¿no? Tuvimos un Kento Miyahara contra Tsubama. Y hablando de estos dos, pues, ¿qué esperar? Han tenido grandes combates en 2016. Tuvieron grandes combates en 2017. Más recientemente, hace un año, apenas un año, ¿no? A finales de febrero hablamos de ello. Y en este caso, ¿qué decir de ello? Yo creo que es uno de los mejores combates de lo que llevamos de año. Tenemos una historia bastante compelling detrás, ¿no? Un Tsubama, que es un veterano de guerra. Se enfrenta a un Miyahara que lleva unos cuantos defensas ya enfrentándose a la juventud. Se ha enfrentado a Jake Lee, se ha enfrentado a Nomura. Y va camino de conseguir las mayores defensas o el mayor número de defensas en un reinado. Entonces, ahí está la historia, ¿no? Parece que lo va a conseguir. Se va a meter en el Champions Carnival como campeón. Y veremos a ver qué ocurriría con el campeón. No sabemos si fue por la lesión de Nomura. Eso es algo que siempre quedará en especulación. Pero aquí tenemos a un Tsubama que vencía a Miyahara ante un shock. Y yo creo que lo bonito de este combate es lo bien que lo estructuraron. Ya que pusieron a un Tsubama que en realidad estaba on top. Era el que dominaba durante gran parte del combate. Y daba la sensación de que simplemente esta era una fase, ¿no? Para buildear un eventual comeback de Kento Miyahara. Que al final no fue así. No llegó un grandísimo combate. Fórmula de Miyahara, sí. Pero también he ido con la brutalidad y con el trabajo on top de Tsubama. Que hacen de este combate uno de los mejores del año. Y quiero acabar con una recomendación que para mi combate favorito del mes de marzo. Y estoy bastante convencido de cuando hagamos nuestros clásicos vídeos recopilando lo mejor del año 2020. Esto va a estar en el top 10. Hablo del evento de la empresa australiana EPW Going for Broke 2020. Es una empresa que podéis consumir de forma regular tanto en su canal de Vimeo. La cual ahora es gratis el primer mes. Tanto en la plataforma High Spot Wrestling Network. Y este fue un evento que realizaron la primera semanita de marzo. Y en el main event teníamos una pelea carrera contra título. Siempre algo muy sentimental con un gran arco detrás. En este caso teníamos al campeón a Marcius Pitt. Ese heel con su stable detrás. Que siempre, siempre, siempre se metía con el retador. Porque decía que a pesar de haber tenido grandes combates contra Minoru Suzuki en la gira de Nuyapa. Grandes combates contra Pitán cuando traían a gente internacional. Nunca había conseguido ganar el campeonato mundial. Y tenemos al retador. A Davis Storm. Que es una de las grandes promesas. Uno de los grandes nombres propios de la escena australiana ya en los últimos años. Ya digo, por sus combates internacionales. Que ponía su carrera en juego. Por tener una oportunidad más por el título de la empresa. Y es un combatazo. Es un combate que merece la pena ver la promo previa. Para calentarte un poco. Es un combate que tiene al público metido y entregado en todo momento. Es un combate que tiene un gran trabajo de comentaristas para que te entreguen de la historia. Y me encanta por su simple... Por lo simple que es. Por la sencillez que tiene. Es decir, es un combate súper simple. Tenemos a un Marcius Pitt. A un campeón. Un heel veterano que domina en todo momento. Tenemos a un Pitt que de verdad corta esos falsos combates de David Storm a la perfección. Tenemos como 4 o 5 false combates en los primeros 20 minutos. Que están brutales. Y luego al final viene el componente sentimental. Tienes un David Storm que siempre se muere en la orilla. Se muere en la orilla. Y intenta hacer algo fuera del ring. Intenta ayudar a su acompañante. Y lo banean de ringside. Y intenta atacar con todo a Pitt. Y Pitt siempre tiene un counter contra él. Y luego tenemos esos antics. Ese drama de que jugamos un poco con el árbitro. Aparecen luchadores que si tenemos aquí un poco de traición. Vienes a ayudar al heel. A ayudar al face. Y realmente aunque no conozcan la empresa. Por lo bien que actúan. Por lo fantásticamente bien que reacciona el público. Y por el buen trabajo de los comentaristas. Estás aportando un poco de background. No te quedas a media. No te quedas pensando qué ha pasado. Sino que lo disfrutas. Son momentos que aporta muchísimo a la historia. Y hace pues que el evento al final sea todavía más especial. Así que máxima recomendación para este Marcius Pitt contra David Storm. Que es de mis combates favoritos de 2020. Y mi combate también favorito del año en Australia. Superando a ese combate que ya comenté el mes pasado. Entre Dougie James y Will O'Spray. Después de hacer varios combates de Japón. Y varios combates de un torneo como Ambition. Que es bien conocido. La vez que me gusta mucho que Alex haya decidido ir a Australia. Yo creo que voy a hacer lo propio. Y nos vamos a ir a un territorio. Que no solemos hablar mucho de ello. Y es México. Porque abrigamos este mes de Marzo. Una rivalidad que llegaba a su fin en un principio. Como era aéreo contra Viano 3 Jr. En AAA. Y es algo o es una rivalidad. Que yo personalmente no conocía. No os voy a mentir. Pero que por lo que dicen debe. Lleva bastantes años. Pues en un toma y afloja. Un tirado y afloja en Juárez. Entonces aquí estamos poniendo la máscara en juego. En una lucha de apuestas. A como no tres caídas. Y la verdad es que me encantó. Yo no soy el mayor fan de la lucha libre. Me parece que esto de las tres caídas. De hacer un combate a tres caídas. Es un arma de doble filo. Porque a veces sale muy bien. Pero otras veces queda como un poco extraño. Porque tengo la sensación de que las dos primeras cuentas. Simplemente son tiradas. O sea vienen muy rápido. La una contra la otra. Y simplemente al final lo que importa es la tercera. Pero creo que aquí no fue el caso. Empieza muy lento. Trabaja aéreo la espalda de Viano Jr. Consigue la sumisión. Al final tenemos esa segunda caída. En la cual suben el ritmo. Y una tercera caída que van a la épica. Recordar. Recordar que Villano 3 estaba enfrentando a Atlantis en el 2000. Fue una de las mejores luchas de apuestas. De la historia de la lucha libre. Y aquí hubo muchísimos, muchísimos throwbacks. Que si eran moves. Que si era tener a Rey Scorpion allí en el ringside. ¿Qué decir? O sea es decir. Me acuerdo de estar viéndolo. Haber escuchado bien de este combate. Pero no tener la sensación de decir. A ver tampoco. O sea llegaba la tercera caída. Y decía. Bueno la primera caída estuvo bien. La segunda caída subió en el ritmo. Quiero la tercera. La tercera sacaron de todo. Sacaron un barril. Ha ido haciendo cosas espectaculares. Saltando desde estructuras. Utilizando las cuerdas como él quería. Vemos bastante, bastante sangre. Vemos bastante violencia. Bastante drama. Lo único que queda así un poco por decir. O queda un poco feo es ese final. Voy a dejar que lo veáis. Porque es un combate largo. Y tampoco quiero esperar ese final. Pero creo que es lo que hace que no pase a ese nivel extra. En el cual dices. Madre mía acabo de ver algo muy, muy, muy bueno. Pero creo que eso no quita el hecho de que durante 30, durante 40 minutos tengamos un verdadero combatazo. Y de verdad que hace muchos, muchos años que no disfrutaba la lucha. Un combate de lucha libre de esta manera. Así que aéreo contra Villano 3 Jr. Para los que no estéis iniciados. Para los que no hayáis visto mucho. Para los que como yo lleváis bastantes años. En los cuales consideras que la lucha libre está ahí bien. Darán un par de combatillos así. Un poco más destacados por año. Para los que habéis perdido un poco esa sensación. De decir, ¿dónde están esas luchas de apuestas? Con sangre, con honor, con todo en la línea. Pues yo creo que este es vuestro combate. El 1 de marzo del 2020. Triple A. Combate que podéis ver en el canal de YouTube. De más lucha. Así como la función completa de lucha Juárez. De este 1 de marzo de 2020. Y con esto llegamos al final de nuestra lista de recomendaciones del mes de marzo. Dejarnos en la caja de comentarios. Más combate, ¿no? Que podrían haber pasado el corte y no lo pasaron. Yo creo que al igual que... Este año 2020 en general estamos intentando añadir un poco de variedad. Y creo que aquí hay bastante nivel, ¿no? Aquellos que pensabais que con las cancelaciones masivas. En Estados Unidos y en Europa en general. Pues no había tanto wrestling. Mostramos un poquito de Australia, Japón y México. Para demostrar que todavía no solo hay wrestling. Sino que de mucha calidad. Así que nada. Dejarnos aquí en la caja de comentarios. Que os parecieron estos combates. O que combates nuevos nos traéis a la palestra. Si os gustó ese like, esa suscripción, esa campanita. Y como decimos siempre. Esperamos a peros muy muy pronto. Adiós.